Yo lo mismo, me pasan cosas que son tan tontas, que son tan locas Siento un vacío que no se llena y siento frío y mucha pena Soy el que puedo, el que me dejan, el que se estrella, el que se aleja Si estás tan solo, soy el que me dejan Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo Y yo te puedo decir algo, Gordi, sos el primer popstar nerd de la historia de la música, eso es genial Escúchame, 16, no lo sabes Ya 16 se acabó, nadie me dice quién soy yo Hoy tengo todo para ser un rebelde de 16 Ay, Johnny, yo no más, Gordi, te amo